Hola amigos y amigas, el día de hoy vamos a aprender a tejer estas diademas elaboradas con anillas o chapitas de lata y con hilo nylon, piola, polipropileno, este liso con un hilo de listón que tenía un poco, hasta lo pueden hacer con algodón porque en unos países no hay. ¿Qué les parece si vamos a ver nuestro material? Vamos a utilizar una diadema que es de 1.5 centímetros, o sea que no hay problemas con figuras porque la vamos a cubrir con nuestro tejido. También vamos a utilizar anillas, 36 anillas o chapitas, un gancho del número 3, hilo del número 6 o 9, vamos a utilizar marca puntos opcional para cuando no se pierdan cuando terminan una vuelta, una aguja porque vamos a coser una aguja y también el encendedor. ¿Qué les parece si empezamos? En primera vamos a hacer un nudo corredizo de esta forma, ustedes saben que es el nudo corredizo. Ahora voy a tomar una anilla por la parte ancha, así que esta es la parte delgada, esta es la parte ancha y voy a sacarlo por aquí y voy a hacer ahora sí que en medio una cadena y después vamos a hacer cuatro medios puntos, uno, dos, tres y cuatro. Ahí están mis cuatro medios puntos. Ahora lo que vamos a hacer es empalmar esta anilla de esta forma, saco uno y dos. Ahora sí que la parte ancha la vamos a poner por la parte de abajo. Ahora sí que tengan cuidado, porque a veces los ponen al revés también, tengan cuidado que vayan de la parte derecha y que la de la parte ancha quede en la parte de abajo. Esta parte debe de quedar aquí. Y aquí ya tejemos, ahora sí que sobre las dos anillas, dos medios puntos. Volvemos a hacer lo mismo, la parte ancha por abajo y dos medios puntos. Así la vamos a hacer hasta que tengamos las 36 unidas. Vamos a continuar y ya después para dar la vuelta, que es diferente, volvemos. Como pueden ver, yo aquí ya tejí mis 36 anillas. Llego a la esquina y lo que vamos a hacer son ocho medios puntos o punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya hice ocho puntos bajos. Me di la vuelta y entonces vamos a volver a hacer dos medios puntos tomando las anillas. Miren, esta la tomo la de arriba con la parte de abajo. Hago uno y dos medios puntos. Volvemos a hacer lo mismo y hacemos dos medios puntos. Y así hasta llegar a la otra esquina. Regresamos cuando hayamos llegado aquí. Vamos a seguir tejiendo nuestras anillas. Como pueden ver, yo ya terminé de unir mis anillas. Ya nada más llego a la esquina. Hicimos cuatro y de este lado hicimos, del otro lado hicimos ocho. Entonces me faltan cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Ahora vamos a unir. Y ya vamos a empezar. Vamos a unir en esta parte. Donde hice la cadena después. Ahora sí que. Aquí vamos a unir. Con punto deslizado. Y ahora lo que voy a hacer es una cadena. Y vamos a empezar a hacer medio punto alrededor. Un medio punto en cada uno. Para que ustedes no se pierdan. De donde iniciaron. Pongan un marca puntos. Por eso les dije que este es opcional. Para que ustedes lo pongan aquí. En total vamos a hacer dos vueltas. Ahora sí que aquí van a unir con punto deslizado. Esta vuelta cuesta un poco de trabajo. Porque como. Es a la ficha. Donde. Hicimos el medio punto. Si les va a costar un poquito. Pero. Nada más no aprieten. Vamos a seguir tejiendo. Medio punto. Todo alrededor. Hacemos una vuelta. Cerramos aquí. Con punto deslizado. Volvemos a hacer una cadena. Y empezamos nuevamente a hacer medio punto. Van a hacer dos vueltas. Y que les parece si las hacemos. Y volvemos para. Para coser nuestra. Vamos a coserlo. Para ya. Forrar nuestra diadema. Vamos a continuar. Vamos a hacer dos vueltas más. Como pueden ver. Yo aquí ya finalizo. Voy a quitar mi marca puntos. Y aquí. Yo voy a cerrar. Con un punto deslizado. Aquí ya terminamos nuestra diadema. Ya nada más la vamos a coser. Ahora sí que vamos a dejar un hilo largo. Ahora sí que. Vamos a sacar un poquito de hilo. Y ya lo voy a poner por acá. Para coser más o menos así. Y lo voy a quemar. Ay. Salió la flama muy alta. Ahora lo que vamos a hacer. Es ensartar nuestra aguja. Les recomiendo estas agujas. La verdad que. Están muy bien. No se atoran. Y tejen. Perdón. Cocen. Genial. Ahora. Vamos a coser. Vamos a pasar por aquí. Donde quedó la gasita. Vamos a pasar nuestra aguja. Ya que la hayamos pasado. Únicamente vamos a jalar. Y ahora vamos a empezar a coser. Vamos a voltear. Ahorita todavía. No. Si quieren. No metan. Nuestra. Diadema. Ahora lo que vamos a hacer. Es uno. No donde cerramos. Miren. Este. Y este. Vamos a hacer uno y uno. Siempre que quede por arriba el hilo. Nuevamente en el que sigue. Miren. En este. Y en este de acá. Vamos a jalar. Nuestro hilo. Ahora sí que tenemos que apretar porque es nylon. Perdón. Este es seda. Y en el polipropileno también tenemos que jalar. Miren. Aquí ya va formando la costura. Vamos a coser uno. Y uno. ¿Qué les parece si seguimos cosiendo? Y ya cuando tengamos un poco más ya metemos la diadema. Vamos a seguir cosiendo. Como pueden ver. Yo ya cosí un poco más de la mitad. Ahora es momento de que metamos la diadema. Vamos a meterla de esta forma. Vamos a acomodarla. Y ya. Ya. Ya quedó aquí. Entonces vamos a seguir cosiendo. A través de la diadema. Agarro uno de aquí. Y uno de acá. Y vamos a seguir cosiendo. Ya con la diadema. Agarro uno de aquí. Y uno de acá. Ahí está. Y vamos a seguir cosiendo a través de. Ahora sí que ya con la diadema aquí adentro. Vamos a terminar de coser. Miren. Para que no se les haga difícil. Nada más estírenla. Y metan un poquito. Y así ya no se les va a ser difícil. Vamos a terminar de coser. Como pueden ver. Yo ya terminé de coser mi diadema. Ahora sí que ya se. Ahora sí que voy a volver a enhebrar. O ensartar. Esas veces me corrigieron. Pero es diferente. Diferente. En cada país se le dice. Se le dice diferente. Ahora lo que voy a hacer. Es que voy a esconder. A través de la. Ahora sí que de. Nuestro tejido. Vamos a esconder la. Hebra. Y después la vamos a quemar. Porque este es nylon. Les digo que estas agujas. Son geniales. Son muy cómodas. Espero que las puedan conseguir. Miren. Yo aquí ya acabé de. De esconder. Hebra. Lo que voy a hacer es quemarla. La verdad. Créanme. Que me da un miedo. Estar aquí quemando. Esto ya se lo quemo después. Es todo. Ya tenemos otra diadema. Este es azul plómbago. Este es azul. Azul océano. Y este es verde. Espero que la realicen. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Bye. Bye.